La preparatoria regional de Tlajumulco de Zúñiga fue sede del torneo Región 13 del Interprepas 2022 que congregó a deportistas de la prepa 6, 17, Toluquilla y San José del Valle de la Universidad de Guadalajara. Las y los jóvenes compitieron en fútbol, voleibol y basquetbol en las instalaciones de la unidad de Lomas de Tejeda, obteniendo los siguientes resultados. En fútbol varonil, el selectivo de la prepa 6 obtuvo el campeonato regional al imponerse en la final al equipo de San José del Valle, mientras que en la rama femenil, las chicas de Tlajumulco de Zúñiga cayeron en penales ante su similar de San José del Valle. Por otro lado, en basquetbol, el primer lugar de varonés fue para San José del Valle y en femenil para la prepa 6. La grata noticia fue el campeonato obtenido en voleibol varonil y femenil por los selectivos de prepa Tlajumulco. Al respecto, hablan integrantes del equipo de voleibol femenil para las cámaras de entera de prepa Tlajumulco. Al inicio estaba un poquito nerviosa y de veras el sol estaba muy fuerte. Ganamos el partido en dos años. Los equipos ganadores de la región 13 competirán en la fase estatal del campeonato Interprepas a disputarse el próximo semestre. Con imágenes de Mariano Lide, para entérate a prepa Tlajo, Giovanna Valdés. ¡Un, dos, tres, majo!